Estos fueron los momentos más importantes de la semana con el Minenergía. La ministra N.N. Vélez Torres inauguró el proyecto piloto Aquasol, una planta solar flotante en Tierra Alta Córdoba con 3.248 módulos fotovoltaicos, que se convierte en el más grande de su tipo en Latinoamérica. Sostruimos diálogo con los líderes de la comunidad de Emberacatío del Alto Sinú, comunidades Azocama, Funsinú y Azpeca para revisar compromisos del gobierno, hacer seguimiento a los proyectos e inversiones sociales y conocer de primera mano las necesidades de las mujeres indígenas con el fin de plantear rutas de atención. Hicimos entrega del proyecto que beneficiará a 235 familias del resguardo indígena Senú, en el municipio de Tuchín. Recibieron herramientas e insumos para el desarrollo y sostenimiento de huertas alimenticias y medicinales. Visitamos el Centro de Innovación y Tecnología de Ecopetrol, el más importante del sector energético y fundamental para apalancar la transición energética justa y sostenible en Colombia y Latinoamérica. Hicimos un ejercicio pedagógico con comunidades y la Liga de Usuarios del Servicio Público Domiciliario de Energía de Montería y los municipios aledaños para socializar conceptos y terminología clave del sector. El viceministro de Energía encargado, Cristian Díaz, se reunió con China Energy para discutir oportunidades de inversión en hidrógeno y proyectos de generación de energía en zonas no interconectadas y offshore. El equipo de la Dirección de Minería Empresarial visitó el proyecto de exploración de Collecting Mini Colombia en Caldas, en donde avanza un modelo de trabajo conjunto entre empresa y comunidad. En reunión con el equipo de transición energética del Grupo de Cooperantes Internacionales en Colombia, se socializó el balance actual de la cooperación, las oportunidades de inversión en las áreas como energía eólica justo afuera, las metas de interconexión eléctrica latinoamericana y los cronogramas de trabajo en Certificación Nacional y Regional de Hidrógeno. Hicimos el primer taller de geotermia en Colombia, un espacio de diálogo liderado por el Ministerio de Minus y Energía, el Servicio Geológico Colombiano y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, para avanzar en las apuestas sobre transición energética mediante el aprovechamiento del recurso geotérmico. Colombia, potencia de la vida.